Buenos días, esta es la clase número 5 del módulo 1 del curso Linux para las Ciencias Biomédicas de Principiante a Experto. Este curso es organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR. En esta clase veremos algunas aplicaciones útiles y algunos accesorios. Nos centraremos en los mecanismos necesarios para la instalación de nuevas aplicaciones y paquetes. Lo haremos desde la terminal, revisaremos el centro de software que ya habíamos visto en clases anteriores y nos concentraremos también en el Synaptic Package Manager. Brevemente, cuando tenemos una determinada aplicación, esta aplicación la podemos encontrar en Internet. en sitios que llamamos repositorios. Para acceder a esos repositorios, normalmente disponemos de tres sistemas relativamente fáciles que hacen más o menos lo mismo, pero que puede ser más útil uno o el otro en una determinada situación. Para eso tenemos el centro de software, la terminal y Synaptic. Cuando a través de cualquiera de estos tres métodos vamos a realizar la instalación de la aplicación y al realizar la instalación lo que logramos es que esa aplicación quede disponible desde el menú de aplicaciones de Linux. Y queda esa aplicación en nuestra computadora y podemos utilizarla para las tareas que está preparada. También podemos ejecutar a través de algunos de estos sistemas la desinstalación, con lo cual esa aplicación desaparecerá del menú de aplicaciones y de nuestra computadora, pero por supuesto quedará disponible en los repositorios para volverlo a instalar. Entonces, vamos a ver brevemente cómo era la instalación de un paquete a través del centro de software. Para el centro de software vamos al menú de aplicaciones y acá tenemos software. Si lo ejecutamos, se nos abre una ventana que podemos ver acá, en la que hay un proceso de actualización y acá tenemos la ventana clásica. A través de esta pestaña podemos ver qué es lo que tenemos instalado. Por ejemplo, vamos a trabajar con la clásica instalación de un paquete que utilizamos mucho en la ciencia, que es ImageJ. Acá estamos viendo cuáles son los paquetes instalados. Entonces, nos va a listar todo lo que tenemos, las aplicaciones que tenemos en nuestra computadora. El centro de software básicamente lo que nos muestra son aplicaciones. Una vez instalada podemos realizar una tarea en particular. Podemos también, si deseamos, acá podemos esperar a ver si está instalado o no. Y si no, vamos directamente acá a la lupa y acá colocamos ImageJ. Entonces acá vemos ImageJ. Hacemos clic en ImageJ. Nos dice que acá nos aparece el botón Install, quiere decir que no está instalado. Si oprimimos acá, como hemos visto, lo instalaremos. Esto ya lo hemos visto en clase anterior. Lo que vamos a ver es cómo instalarlo a partir de la consola. La consola, o digamos, la terminal también como se suele llamar, la podemos activar de diferentes lugares. Uno es desde el menú de aplicaciones. Si desplegamos el menú, acá tenemos Terminal Emulator. Es una posibilidad. Si no lo encontrará acá, puede ir a accesorios y acá también lo va a encontrar. Y otra alternativa es hacer clic con el botón derecho, a veces en un determinado, estando en el administrador de archivo. Y acá tenemos OpenTerminal, here, también hará lo mismo. Y si no, con el comando de teclas, Control, Alt y T, nos despliega una terminal. Y entonces acá vamos a instalar, buscando un repositorio en particular. Los repositorios, el más común que utilizamos es APT. APT. Vamos a cambiarle un poco a esto el tamaño. No lo hemos cambiado. Ahí estamos. Entonces el repositorio más común es APT, pero si no lo encontramos podemos probar en DPKG o en SNAP. Son diferentes repositorios en los cuales vamos a encontrar. APT es siempre el que probamos, normalmente es más sencillo. Entonces si queremos instalar ImageJ, tenemos que iniciar con la palabra sudo, que nos permite acceder como usuario experto y autorizado para hacer esto. Después colocamos APT, install y acá el nombre del paquete que queremos instalar o la instalación. Es la imageJ. Nos pide la contraseña. La he escrito mal. Ahí vamos de nuevo. Y entonces acá comienza el proceso de instalación. Nos va dando detalles. Si hay algún error vamos a ver que aparece en rojo. Acá si no hay nada complicado, esto se ha instalado y normalmente las aplicaciones arrancan desde la terminal con el mismo nombre que lo instalamos. Si colocamos ImageJ, acá vemos que se abrió la aplicación conocida. Si queremos eliminarlo, sudo apt-remove imageJ. Acá nos pregunta que va a dejar un cierto espacio libre. Si lo queremos hacer, sí. Y acá ya nos liberó. Si ahora ejecutáramos nuevamente ImageJ, nos dice que no está disponible. Esta es la forma de utilización. Para limpiar la consola oprimimos CTRL-L. Lo podríamos instalar también si queremos del repositorio SNAP. De la misma manera. Dice que SNAP no está disponible, no encontrado. Eso es porque el repositorio no contiene esta aplicación en particular. Probemos otra, por ejemplo, la aplicación Skype, que es de comunicación. Acá dice que está ya instalado. Bueno. El mecanismo es similar. Acá nos está desinstalando diferentes bibliotecas y partes de la aplicación Skype que necesitamos habitualmente. Si nosotros ejecutamos Skype, nos dice que no fue hallado. Y si lo queremos instalar, entonces, el mecanismo es similar. Está chequeando. Y instalando ciertas partes del software que serán útiles para la utilización. Así que, bueno, siempre tenemos más de un mecanismo. Podemos ir probando los mecanismos que más cómodos nos resulten. Y de esta manera tendremos en nuestra computadora las aplicaciones que necesitamos. Podemos querer conocer los paquetes que dispone la APT. Para esto, ejecutamos sudo apt list. Y esto nos da un listado de todas las bibliotecas ordenado desde la A a la Z. Entonces, nosotros podemos buscar, querer buscar, por ejemplo, si ImageJ, que es la que estamos trabajando, se encuentra disponible. Entonces, bueno, subimos hasta encontrar la I. Nos podemos encontrar con esta dificultad que no podemos ir más arriba. Pero esto es porque está mal configurada o está configurada la consola de otra manera. Para esto cambiamos, vamos acá a Edit, a Preferences, y acá donde dice Scrolling, que está, solo podemos ver los mil primeros, le ponemos ilimitado. Entonces, acá volvemos a ejecutar, vamos a volver a ejecutar, y ahora vamos a ver que podemos movernos en todo el listado. Entonces, vamos a ir hasta la I. Estos son miles. Por acá estamos. Acá estamos en la IN. Entonces, estamos buscando Image. Acá tenemos. Podemos ver acá que ImageJ está disponible. Entonces, nosotros podremos ejecutando sudo apt install imagej instalado. Si no lo encontramos en ese listado, obviamente no está ahí, tendremos que recurrir a otro repositorio. Pero en general, apt tiene todo lo que necesitamos. Si no encontráramos una aplicación o una biblioteca en apt, podemos buscarla en internet. Por ejemplo, si queremos descargar, por ejemplo, la aplicación Zoom para Linux. Esta aplicación que utilizamos para videoconferencia tan popular en esta época. Entonces, encontrado un sitio, ingresamos. Acá tenemos instalación de Zoom para Linux. Entonces, acá podemos ver, por ejemplo, cómo nos da diferentes opciones. Nosotros, bueno, estamos en Ubuntu, Debian Ubuntu. Y podemos ver instalación desde la terminal. Entonces, acá tenemos, para descargar el paquete DEV. Entonces, acá tenemos descargar. Entonces, en este caso, por supuesto, esto va a cambiar. Acá nosotros vamos a descargar para Ubuntu. Y descargamos el paquete. Como podemos ver, nos está descargando un paquete que se llama Zoom AMD64DEV. Que lo va a descargar en Downloads. Entonces, acá ya está descargado. Vamos a poner que lo reemplace. Y acá nos muestra el avance de la instalación. Una vez que finalizó, vamos a hacer clic acá. Vamos a cerrar. Vamos a hacer más fácil. Vamos a través de un administrador de archivo. Nos vamos a descargas. Y acá tenemos Zoom AMD64.DEV. Paquete DEV. Entonces, lo que hacemos para instalarlo. Acá podemos ver que, si nosotros vamos acá a Internet, no tenemos Zoom disponible. Entonces, ¿cómo lo instalamos? Abrimos, como vimos, una terminal que esté en la carpeta donde se encuentra nuestro paquete DEV. Y acá vamos a utilizar la aplicación DPKG. Vamos a ampliar esto para que se vea mejor. Entonces, ¿qué utilizamos? Sudo DPKG. Y acá es guión i de install o bien podría ser doble gri, doble guión install. Pero bueno, vamos a utilizar el más sencillo. Y le damos el nombre del paquete. Zoom guión bajo amd64.DEV con velar. Entonces, como estamos con Sudo, nos va a pedir la contraseña. Y acá empieza el proceso de desempaquetamiento de la versión de Zoom que vamos a instalar. Esto puede llevar más o menos tiempo dependiendo de la velocidad de su ordenador. Ya nos han aparecido algunos errores. Entonces, vamos a ver si Zoom hacen imposible su uso o no. La aplicación, entonces, es Zoom. Esto cuando termina el proceso de instalación, vuelve el cursor al prompt de la consola. Entonces, muy bien. Lo que vamos a ver es, una vez finalizado el proceso, nosotros podríamos arrancar la aplicación desde acá. Y si no, si todo el proceso fue exitoso, si ahora vamos al menú de aplicaciones y vamos a Internet, acá encontramos ahora la aplicación Zoom, que la podríamos activar desde acá, o bien directamente desde acá, ejecutando el nombre del archivo. Si lo quisiéramos desinstalar, es similar. Entonces, vamos a usar dpkg y utilizamos menos 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 remove o bien menos r directamente. Y colocamos directamente el nombre de la aplicación. Y entonces, acá empieza el proceso de desinstalación. Entonces, esto es interesante para la forma cuando descargamos un paquete, recordémoslo, cuando descargamos un paquete dev, instalarlo con la consola abierta donde está el paquete. Pero siempre, por supuesto, es preferible buscar si la aplicación que estamos intentando instalar no se encuentra dentro de APT, para no tener que ir a buscar en una página en particular. Si vamos ahora, acá terminó el proceso, si vamos ahora acá al menú de aplicaciones en Internet, vemos que Zoom no está más, porque ha sido desinstalado. Bueno, lo que vamos a ver ahora es la instalación desde el Synaptic Package Manager. Esta aplicación, muy útil también, la podemos encontrar dentro del menú de aplicaciones en System. Acá tenemos Synaptic Package Manager. Nos pide la contraseña. Ingresamos. Acá tenemos todo el listado de paquetes, que vamos, si nos movemos un poco, vamos a encontrar que algunos tienen el recuadro en blanco y otros tienen el recuadro en verde. Esta casilla de cliqueo de recuadro, cuando está en verde, quiere decir que esa aplicación está instalada, mientras que cuando está en blanco no lo está. Acá tenemos algunos recursos para búsqueda, pero lo vamos a hacer más sencillo. Supongamos que queremos instalar ImageJ, nosotros vamos acá a Graphics, no tenemos instalado ImageJ, recién en la clase lo acabamos de desinstalar, entonces lo queremos instalar. Ya sabemos cómo hacerlo desde otros sitios, pero lo vamos a hacer desde acá. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos la aplicación. Ponemos el nombre y ponemos buscar. Acá nos buscó. Acá está ImageJ, acá nos dice la última versión, la 1.53 o 1, y nos indica qué es. Entonces, si lo queremos instalar, lo que hacemos, venimos, marcamos acá, hacemos clic, y dice marcar para instalación. Entonces, ahí nos queda con un tilde. Entonces, lo que hacemos ahora es oprimir acá, Apply. Y acá nos va a dar una serie de instrucciones que habitualmente no leemos, no son de mucha importancia, pero bueno, podemos aprender mucho. Entonces, empieza el proceso de instalación. Lleva unos segundos, como toda instalación, y ahí habría terminado. Ahora vemos que ImageJ está marcado en verde, y si fuéramos acá al menú de aplicaciones, en Graphics, acá vemos a ImageJ. Si lo queremos desinstalar, es exactamente lo mismo. Venimos acá, hacemos clic, y marcamos Mark for Removal. Entonces, ahí nos queda marcado, vamos nuevamente a Apply, nos dice ciertas cosas, aceptamos, y bueno, hace las tareas correspondientes. Una vez que terminó, vemos que acá ya no está instalado, y si fuéramos acá al menú en Graphics, ya nos ha desaparecido. Entonces, este es otro recurso bastante útil, porque además de aplicaciones, como en este caso, nos va a permitir encontrar algunas bibliotecas que son necesarias y que no son necesariamente una aplicación. Entonces, muchas veces, al querer ejecutar, por ejemplo, ImageJ nos dice, bueno, falta la biblioteca AAA, por ejemplo, y entonces venimos y buscamos acá, si la biblioteca, esa biblioteca AAA, la encontramos, la marcamos y la instalamos. Muy bien, vamos a ver ahora, acá en Settings, vamos a ver el ítem que se llama Session and Startup. Esta aplicación nos permite configurar algunas aplicaciones que arranquen automáticamente en el momento que nosotros empezamos a trabajar. Es decir, nosotros podemos desear que un calendario, que un blog de notas, o que una determinada aplicación ya esté en funcionamiento cuando nosotros arrancamos el sistema, entonces la tenemos que colocar acá. Entonces, vamos acá a Application Start, Auto Start. Acá tenemos una serie de aplicaciones que están marcadas que arrancan automáticamente. Si la desclickeamos, no arrancará. Entonces, nosotros vamos a instalar, por ejemplo, una aplicación que es Kazam. ¿Cómo podemos hacer? Kazam es una aplicación que utilizo para crear las capturas de pantalla, entonces usted puede instalarlo del centro de software, si desea. Acá, como vemos, está instalado, entonces lo que vamos a hacer primero es desinstalarla. Ahí estamos. Entonces, ahí no está. Si yo la quisiera agregar, lo que tengo que hacer es venir acá a Más, y entonces acá me va a pedir el nombre. Le pongo Kazam. Le pongo que es un capturador de pantalla. Y acá tengo que colocar el comando. El comando tengo dos formas de buscarlo. Una forma interesante es a través de un administrador de archivos. Abrimos un administrador de archivos. Y vamos acá a File System. En File System puede ser que podamos ver o no esto. Con la tecla Control-H puede limitarse la visión que tenemos. Entonces, dentro de File System vamos a USR. Acá en USR vamos a colocar USR. Vamos a share. Y acá vamos a tener aplicaciones. Acá está. Vamos a ver, ampliarlo un poco más. Vamos a ver dónde quedó acá. Aplicaciones. Entonces vamos a aplicaciones. Y acá nos van a aparecer todas las aplicaciones con sus sistemas. Nosotros queríamos Kazam. Están ordenadas alfabéticamente. Vamos a ver dónde están. Debería estar por acá. Ah, estoy mal ubicado. Acá está. Kazam. Kazam Desktop. Entonces, para ver... Nosotros necesitamos, como vimos recién, necesitamos acá el comando que arranque. Entonces, si estamos acá en Kazam, hacemos clic derecho, vamos a Properties y acá vamos a Launcher. Y acá tenemos el comando que justo coincide en minúscula con el nombre de la aplicación. Kazam. Entonces, volveríamos acá y acá colocamos Kazam. Otra alternativa también es ir directamente desde este sitio. Si vamos desde acá, hacemos exactamente lo mismo. Tendríamos que encontrar acá el sistema. Entonces, a veces acá es un poco más difícil. Vamos acá a Home y nos movemos hasta que encontramos el disco que sería System. Y entonces acá lo que vamos a buscar dentro de System, como vimos, era USR. SR, acá está. Dentro de esto buscamos Share. Y acá buscamos Application. Y acá en Application buscamos Kazam. Kazam, acá está. Y le damos OK. Entonces, acá automáticamente ya en el comando nos puso el camino. Entonces, directamente le damos OK. Y acá si nos vamos y nos fijamos al final, acá ya tenemos incorporado a Kazam. Yo no lo quiero dejar porque lo activo cada vez que lo necesito. Entonces, lo marco y lo elimino. Bueno, vamos a ver ahora cómo editar el menú de aplicaciones. Vamos a ver Graphics. Nosotros vamos a trabajar con ImageJ. Acá tenemos ImageJ en Graphics. Supongamos que no lo queremos más acá en Graphics, sino que queremos una nueva categoría que es Education. Entonces, si no lo queremos en Graphics, lo que hacemos es que marcamos clic derecho y ponemos Ocultar la aplicación. Acá nos pregunta si la ocultamos. Sí. Entonces, acá si venimos a Graphics, vemos que no tenemos más a ImageJ. Ahora lo queremos agregar. Entonces, vamos a usar el editor de menú. Vamos a Settings. Acá abrimos el menú Editor. Y se nos abre esta pantalla. Donde ya tenemos la categoría Education. Podríamos crear otra categoría si queremos. Entonces, nos posicionamos en Education. Y vamos a Signo Más. Acá colocamos Add Launcher. Y entonces acá vamos a elegir el ícono. Si hacemos clic acá, podemos Buscar Ícono. Y se nos abre la carpeta de íconos. Habitualmente está acá. Si no lo iremos a buscar o crear de otra manera, podemos hacer la forma más sencilla. Entonces, buscamos por el nombre de la aplicación. Acá estamos. FGHI. Acá tenemos el clásico ícono de ImageJ. Vamos a Apply. Acá tenemos el ícono. Ahora acá en Launcher le ponemos el nombre del programa. ImageJ. Y acá le podemos poner una descripción. Ponemos, por ejemplo, Software Manejo de Imágenes. Así cuando vamos al menú, nos recuerda qué es. Acá en Comando, lo podemos buscar a través de la carpeta. Vamos a USR Share Application. Y acá buscamos ImageJ Desktop. Y el Working Directorio es USR Share Application. Que lo buscamos también de acá. Si ya lo tenemos marcado, probablemente acá está. Ahí está. Entonces, tenemos algunas otras opciones para que nos aparezca en Education. Tenemos que, acá en Categoría, ponemos Agregar Categoría. Y seleccionamos una categoría. ¿Cuál seleccionamos? Education. Acá cuando seleccionemos Education, nos va a pedir que guardemos los cambios. Y guardamos los cambios. Ahí vemos que nos quedó agregado. Damos Salvar, si no es que está salvado. Y cerramos. Acá si ahora vamos al menú de aplicaciones, vamos a ver que dentro de Graphics, lo habíamos borrado, no lo tenemos más. Y acá en Education, ahora tenemos ImageJ para utilizar. Si lo queremos eliminar, hacemos lo mismo. Simplemente lo que hacemos es, en realidad no estamos eliminando el software, sino simplemente el link y el ícono para buscarlo. Bueno, vamos a ver ahora otro seteo. Acá de Settings, vamos a ver lo que es Power Manager. Acá lo tenemos. Vamos a ampliarlo. Power Manager tiene tres pantallas. En general, que nos pregunta ciertas cosas respecto de si nos tiene que preguntar o no. Cuando apretamos el botón de encendido, si nos pregunta o no. El de apagado, que nos pregunte o no. El de slip también. Y algunos que hagan o no. Y algunas otras características. Lo mismo acá en el System, podemos fijar que se suspenda cuando está en activo, por ejemplo en este caso cada 16 minutos. Acá podríamos cambiarlo a 20 minutos, etc. Y acá le podemos poner que la pantalla quede bloqueada cuando se suspende el funcionamiento. Esto nos va a exigir que cada vez que la tengamos que activar, tengamos que poner la contraseña. Entonces, bueno, eso depende de cómo uno lo quiera dejar. Y con respecto a la pantalla, podemos elegir que la pantalla se ponga en negro, después, por ejemplo, de 14 minutos, que se ponga a dormir luego de 20 y que se apague a los 60 minutos o menos. Esto lleva todo a ahorro de energía. Entonces, una vez que tenemos, por supuesto, acá podemos desactivar completamente este sistema. Bueno, vamos a ver ahora, para terminar, una aplicación del portapapeles que es muy útil. Si vamos acá al menú, a accesorios, acá encontramos Clipboard Manager. Si lo activamos, vemos que acá nos aparece un ícono del portapapeles. Nosotros sabemos que al portapapeles podemos copiar marcando un texto en particular y oprimiendo Control-C. De esa manera, esto nos queda copiado. Si nos posicionamos en un lugar y colocamos Control-V, se vuelve a pegar el mismo texto. Habitualmente, si utilizamos Control-C y Control-V, vamos a copiar un texto y pegar ese. Pero nosotros, si tenemos activado esta aplicación, podemos copiar varios textos. Supongamos que estamos realizando un documento donde hay varios textos que se repiten. Entonces, supongamos que, como decimos acá en el ejemplo, supongamos que tomo esto y lo copio con Control-C. Tomo esta parte y la copio con Control-C. Y tomo esta parte y la copio con Control-C. Si yo viniera acá abajo y oprimiera Control-V, voy a estar pegando la última parte, tres objetos. Pero, yo copié las otras partes y voy acá al portapapeles, voy a ver que acá están copiados. Entonces, acá tengo, por ejemplo, si copio, si yo oprimo esto, se pega ese texto. Y acá tengo los otros textos, por ejemplo. Entonces, así podemos ir guardando los textos que necesitamos. Por supuesto, podemos borrar todo el historial. Y nos va a quedar el portapapeles vacíos. Vacíos.